Luca, estuve por fuera cinco días, no te dejé en una guardería, te dejé donde unos amigos, a los que conoces, que allá hay cinco perros que son tus primos, duermen con usted en la cama todos, usted duerme debajo de la escobija de ellos, o sea, Luca, ¿qué más quiere? Mejor imposible, para que yo llegue y me digan que se manejó muy mal, que no dejó dormir, que muy inquieto, que cogiéndole la comida a los otros, que dañándole los juguetes, o sea, es como si hubiera ido al colegio a recoger las calificaciones y todo perdido prácticamente, entonces Luca, mi amor, hay que empezar a corregir esas, esas conductas, usted tiene que dejar dormir a la gente, tiene que antes ser agradecido que te están cuidando, no apoderarse de la casa como si fuera suya. A ver Luca, nosotros dos tenemos que estar conectados y yo quiero que usted entienda algo, de pronto usted nunca en su vida ha escuchado estas palabras, parálisis del sueño, Luca, a mí de vez en cuando me da, ayer me dio, yo era mirándolo a usted con ganas de gritarle, yo tratando de moverme y usted era mirándome como si no pasara nada y yo sintiendo como esa sensación que le da a uno que es horrible, entonces Luca, usted tiene que aprender a leer mis ojos, sí señor, y es que yo con una mirada, usted sepa lo que yo le estoy diciendo, yo era prácticamente pidiéndole auxilio, porque es que lo que uno siente es como que alguien me toque, que alguien me despierte, porque yo estoy tratando de moverme y no puedo, pero usted no, usted me miraba ahí como quien dice, mira este ahí como está, ¿ah? dígame, no va a ignorar. Luca, lo que usted no se ha dado cuenta es que usted lo está observando, usted no se ha dado cuenta de la, de este personaje aquí metido que lo tiene observando, Luca, mira como lo fiscalizan a ustedes de allá, vea, mírenlo ahí por el huequito asomado, ¿ah? Luca. Hola mi amor, hola, 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 hola. Luca, le tengo una noticia, imagínese que Capo, su primo, usted lo conoce, él es intenso, él es puro amor porque solo le da besos y a usted no le gusta, pero Capo nos invitó a la finca de él, nos vamos el viernes, ya compré etiquetes, así que señor prepárese porque vamos de puente, usted va a montar en lancha, va a nadar, se va a manejar bien, si mi amor, usted quiere ir allá, usted quiere estar con todos sus primos, pues no me vas a hacer quedar mal, bien juicioso, nada de coger la comida que no es suya, nada de montarse en el sofá, nada, por favor mi amor, para que nos sigan invitando, si, y usted va a estar bien querido con su primo porque él es el dueño de la finca, si, si mi amor, si.